Luego de que Puli News hiciera público el copy-paste que el candidato presidencial por el partido líder Manuel Valdizón hizo en su tesis doctoral, en la que se ha encontrado párrafos que coinciden con textos colgados en varios sitios web, este no se ha pronunciado. Sin embargo, diferentes personajes del ámbito político y educativo sí lo hicieron. La diputada de Encuentro por Guatemala, Ninet Montenegro, calificó la situación como algo delicado y señaló que debido a la magnitud del problema, las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala deben explicar al Congreso de la República los detalles del por qué la tesis fue avalada. El integrante de Guatemala Visible, Renzo Rosal, dijo que la publicación que hizo Puli News obliga a que la cúpula de la Facultad de Ciencias Jurídicas elabore una investigación exhaustiva del caso y añadió que es evidente que hubo tráfico de influencias. Fuentes de la USAC dijeron a Puli News que la cúpula de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios ya había convocado reuniones de emergencia para analizar la tesis. Asimismo, el decano en funciones de esta unidad académica, Mario Aguilar, dijo que por el momento no tienen ningún comentario y que contactarían a este matutino cuando la junta directiva ya tenga una postura. En la introducción y las conclusiones de la tesis doctoral de Valdisón se encontraron oraciones que son copia íntegra de otras que están en sitios como Wikipedia y monografías, además de que carece de originalidad en más del 50% del trabajo editorial. Gracias por ver el video.